¡Hola! ¿Qué tal? Lo que hoy os traemos no es un juego, no es una demo, es una obra de arte viva. Es una experiencia, una historia, de la cual somos a la vez espectador y protagonista. No tiene soporte nativo para Oculus Rift, sin embargo, mediante Vireyo funciona de forma increíblemente buena. Y puedo decir que consigue una de las sensaciones, más que de inmersión, yo diría de presencia, en realidad virtual, más impresionantes que hemos probado hasta ahora. Es una experiencia, yo creo que puedo decir, que es la que más me ha calado desde que tengo el Oculus Rift. Querida Esther. Querida Esther, la mañana después de que la marea me arrastrase hasta esta costa, salen mis oídos, arena en mi boca y las olas siempre por mis tobillos. Me sentí como si todo hubiese conspirado para acabar en este último naufragio. No recuerdo nada salvo el agua, las piedras en mi vientre y mis zapatos amenazándome con hundirme hacia donde solo las criaturas más lánguidas nada. Esa era la voz de José Francisco Castellano, que ahora ha puesto su voz al protagonista en D.R. Esther, de forma altruista para la comunidad, utilizando la extraordinaria traducción que ha hecho Francisco J. Gardo, que por cierto es compañero mío en el servidor de traducción de Steam, de VAL. Y a quien le mando un abrazo muy fuerte y lo felicito, porque no es nada fácil hacer una traducción como la que ha hecho de un texto tan difícil como el guión de D.R. Esther. Vuelvemos a empezar a movernos, la linterna se conecta de forma automática. Fijaros como cambia el sonido. El viento, no se oyen ruidos. Y aquí no podemos subir. Pues lo que os comentaba antes en la intro, José Sarabiota, que tiene mucho significado. Prende el vuelo y se aleja. Y volvemos a escuchar el sonido del mar. Lo que os decía en la intro, que con D.R. Esther ya no podemos hablar de sensación de inmersión, sino de presencia. Porque lo que consigue esta, iba a decir este juego, no es un juego, no es una demo, es una experiencia, es hacernos sentir como ninguna otra que realmente estamos pisando este camino, estas piedras, estas hierbas. Y no es fácil decir cómo lo consigue. Yo creo que simplemente es por el increíble trabajo artístico que tiene detrás este juego. Se ve en cada piedra, en cada detalle, cada textura, cada brizna de hierba. Y nunca antes había sentido estar dentro de un juego, de una demo, de una experiencia, como lo queramos llamar, como con D.R. Esther. ¿Veis esa luz que se ve en el horizonte? Pues ahí es a donde tenemos que llegar. Para buscar el perdón, la redención. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos descubierto. Vamos allá. D.R. Esther cuida absolutamente todos los detalles. Hasta el más mínimo detalle. En cuanto a gráficos, escenario, sonido... Es increíble el amor con el que está hecha esta experiencia. Es que se nota respira calidad por los cuatro costados. Aquellas islas en la distancia, estoy seguro, no son más que reliquias de otro tiempo. Gigantes durmientes, dioses son ámbulos tendidos por un último sueño. Enjuago la arena de mis labios y sujeto incluso más fuerte mi muñeca. Mis temblorosos brazos no aguantarán mis agonizantes memorias. Música He encontrado un manifiesto de carga del marco, arrugado y empapado bajo un montón de latas de pintura. Me dice que junto a esta carga había una gran cantidad de yogur antiácido destinado al mercado europeo. El mar debe de haberselo tragado. Dios sabe que aquí ya no quedan gaviotas o cabras para comérselo. una puerta de un coche. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pues es algo muy significativo. Música Aunque no lo parezca, esta subida es absolutamente increíble. La sensación que provoca la barandilla, las hierbas. Presencia. Esto es lo que se llama presencia. Estar aquí. Música El monte es claramente el punto focal del paisaje. Está tan bien situado que incluso parece colocado de forma artificial. Me encuentro a mí mismo sumergiéndome con facilidad en un estado ilusorio de atribuir un propósito, un motivo deliberado a todo este lugar. ¿Se formó esta isla durante el momento del impacto cuando nuestras amarras fueron arrancadas del embarcadero y los cinturones de seguridad tallaron carriles en nuestros pechos y nuestros hombros? ¿Fue entonces cuando emergió por primera vez? El impacto cuando alguien moría o estaba muriendo o estaba tan enfermo que ya había abandonado cualquier atisbo de esperanza que pudiese albergar tallaban líneas paralelas en el acantilado exponiendo la pizarra blanca de debajo. A la distancia adecuada desde el continente o desde un barco pesquero podías verlas y sabías que había que enviar ayuda o imponer un cordón de protección y esperar una generación para que cualquiera que fuese la enfermedad que acechara los senderos del acantilado muriese junto junto con sus anfitriones. Mis líneas son sólo para mantener alejado a cualquier posible equipo de rescate. La infección no es sólo de la carne. Ya sabemos algo de un accidente de tráfico. Hemos visto una puerta antes y por lo que ha comentado el narrador habla de remordimientos. esta zona de aquí fijaros esas piedras de abajo me recuerdan un poco a Stonehenge el río lo veremos más de cerca pero pero esto esta experiencia provoca sensaciones que yo no había experimentado nunca en un ordenador es increíble la sensación que produce esta bajada querida Esther he conocido a Paul he realizado mi propio pequeño peregrinaje a Damasco a un pequeño dosado a las afueras de Goldberghampton tomamos café en su cocina e intentamos conectar a pesar de que él sabía que no había venido en busca de una disculpa una razón o una retribución entró en una espiral de pánico impulsado de forma violenta por su propio capó abollado la responsabilidad le ha hecho viejo al igual que nosotros él ya ha sobrepasado cualquier esperanza imaginable de vida Damasco una referencia bíblica aunque hay alguien que busca la redención y el perdón me encuentro cada vez más incapaz de hallar el punto donde termina el ermitaño y Paul y yo comenzamos estamos entretejidos en una manta empapada introducida en el fondo de una barca para detener la fuga y contener el océano mi cuello duele de tanto alzar la vista hacia la antena refleja el latido sordo de mis entrañas donde seguro ha comenzado a formarse otra piedra en mi sueño se convierte en la perfecta representación de la mujer de Lot mirando por encima de su hombro contemplando el tráfico que circula a lo largo de la autopista en un vacío de calma fatalista estos dibujos hay alguno que no parece que lo haya podido hacer una persona como este de Aerser es muy ambiguo de hecho los creadores ya han afirmado que está hecho así a propósito y que no hay una explicación para lo que ocurre cada cual puede quedarse con su propia interpretación nosotros simplemente somos espectadores de una historia trágica e increíble nos sentimos transportados a un mundo del sueño la palabra que busco es creíble todo lo que me rodea en este momento este riachuelo que fluye aquí a mi lado el motor de de Val del sur el agua es una de las cosas que mejor hace a pesar de su edad y realmente el riachuelo parece que esté aquí a mis pies pero no solo es el riachuelo es todo cada detalle cada matorral las piedras como el agua la rodea todas estas partículas que flotan en el aire la suma de todo convierte de Aerser en una experiencia la vegetación de este lugar se ha fosilizado hasta las raíces cabe pensar que por aquí pastaron una vez animales los restos de la ocupación dan buena cuenta de ello todo está muerto el agua está demasiado contaminada para los peces el cielo es demasiado delgado para los pájaros y la tierra está plagada de los huesos de los hermitanos y los pastores oí decir que las cenizas humanas son un gran fertilizante que se podría sembrar un gran bosque solo con lo que queda de nuestras caderas y nuestras costillas quedando lo suficiente como para espesar el aire y repoblar la bahía presencia esto es presencia en estado activo nunca había sentido antes estar en otro sitio como lo estoy sintiendo ahora fijaros en el nacimiento del riachuelo dentro de esa pequeña cueva y como sigue su curso el ruido fijaros en el ruido del agua es que es perfectamente creíble lo bien elegida que está cada textura lo bien puesta que está cada hierba y cada pequeño detalle en el suelo querida Esther he conducido por el tramo de la M5 entre Exester y Bristol más de 21 veces pero a pesar de tener todos los informes y todos los testigos y de haberlos cotejado al milímetro usando mis mapas topográficos simplemente no puedo encontrar el lugar cabría pensar que habría alguna marca que sirviera de prueba está en algún lugar entre el desvío de Sanford y la estación de servicio Welcome Brick pero a pesar de que siempre puedo verlo en mi retrovisor todavía no he podido desembarcar ¿el tramo de la M5 hace referencia al lugar del accidente? tuve piedras en el riñón y tú me visitaste en el hospital tras la operación cuando todavía estaba medio sumergido en los efectos del anestésico tanto tu contorno como tus palabras se difuminaron ahora mis piedras se han transformado en una isla han escapado y tú has sido transformada en opaca por el coche de un borracho el coche de un borracho pero ¿quién es ese borracho? en la casa he comenzado a trepar lejos del mar y hacia el centro es una línea recta hacia la cima donde la noche comienza a rodear la antena y transforma las señales en un silencio prematuro el refugio se arrima al monte para evitar la mirada de la antena yo también me arrastraré por debajo de la isla como un animal y me aproximaré a ella desde la costa norte vaya estampa el refugio el refugio el refugio se construyó originalmente a principios del año 1700 por aquel entonces el pastoreo se había convertido en una profesión el primer pastor fue un hombre llamado Jacobson proveniente de un linaje de inmigrantes escandinavos él no se consideraba un hombre al servicio de los habitantes del continente vino aquí cada verano mientras construía el refugio con la esperanza de que algún día el ser un hombre con tierras le asegurase una esposa y un linaje Donnelly asegura que no dio resultado pilló alguna enfermedad de sus descontentas cabras y murió dos años después de terminarlo tampoco entonces hubo nadie que tallase líneas blancas en el acantilado por él cuando las lámparas de aceite se consumieron no encendí una linterna en su lugar usé la luz de la luna para seguir leyendo cuando le haya arrancado los últimos girones de sentido arrojaré el libro de Donnelly desde el acantilado y puede que yo con él puede que la marea lo arrastre de nuevo por las cuevas lo haga resurgir con las lluvias de primavera y lo lleve de regreso a la cueva del ermitaño puede que esté de nuevo en la mesa cuando me despierte creo que incluso es posible que lo haya lanzado al mar varias veces antes la caja torácica de Jacobson le dijeron a Donnelly era deforme como resultado de algún defecto de nacimiento o puede que por una herida traumática cuando era niño era frágil pretenciosa y liviana puede que fuera eso lo que acabó con él el que no pudiese contener los latidos de su propio corazón en la penumbra su esqueleto es un objeto desechado un ave marina falsa y calcificada es asombroso de verdad cuando ya crees que que no te puede sorprender nada más en realidad virtual con este nivel de dispositivos que tenemos todavía llegan joyas como como de Arester descendiendo hacia las cuevas resbalé caí y me lesioné la pierna creo que el fémur está roto sin duda está infectado la piel se ha vuelto de un color rosa pálido y brillante y el dolor se estrella en oleadas como mareas de invierno contra mi costa ahogando el dolor de mis piedras intenté regresar a duras penas al refugio para descansar pero está claro que solo hay una forma de que esto acabe los suministros médicos que saqué del pesquero han encontrado de repente su propósito me mantendrán lúcido durante mi ascenso final y esta es la caída de la que hablaba el narrador íbamos a entrar en una zona que la primera vez que la vi no daba crédito la parte sin duda más espectacular de Deareces las cavernas de Deareces Gracias por ver el video.